Estamos aquí concentrados, bajo el lema, no nos vamos, nos echan. Se trata de denunciar que nuestra partida, nuestra migración, no es fruto de un asunto personal, de buscar aventuras, sino fruto de una crisis económica y de un paro masivo que nos echa de nuestro país. Debo ser manifiesto.